Hola gente de youtube, esto es Curnuido para el canal, esta vez ya les traigo lo de la, lo de, no celebrese antes de tiempo, acá les tengo la recopilación en el canal Trangweb, así que vayan a visitarlo, si quieren suscribanse a su canal y suscribanse al mío y denle like porque subo videos todos los días, así que está lo prometido es deuda, aquí está la recopilación, así que vamos a empezar, esperen perfecto y está celebrando y ganó la otra, así que a los builds, el balón se regresa ahí está, el balón se metió no se metió y celebró ajá, desaceleró, yo ganó la otra a la vez no hay que celebrar a la vez, si aparece ahí está, está listo ahora si ya está listo Sí, ahí como celebró Ah, sí, esto que quedaban 6 segundos 6 segundos, justo tiró desde la media cancha Y anotó Y él está como ¿What the fuck? ¿Qué pasó aquí? No se vio como tal que celebrara Pero ¿Qué pasa? ¡Vamos a celebrar! ¡Se cayó! ...the game. Marc-Andre Fleury, Johnny. This was another night for him to just wow his opponents. You can't get your hands off unless you know it's in the net. You could have had your stick on this rebound except you're too busy celebrating. And a good save for Marc-Andre Fleury. Either that or he was doing the Sean Adrian screen for no apparent reason. Joe Sheeter, you're an Iron Man, Joe. Douglas Scott, Roselle Parker, Jersey. Y... Y... Y se dio el saltito y como que... Se lastimó y ya no pudo seguir. Uy, ese día duró Ay, no joder Pasó lo mismo, pero Ok, no vi exactamente lo que pasó ahí, pero Supongo que celebraste ese tiempo ¿Ya? Bueno, es que este fue como un celebrado No celebraste ese tiempo de partidos O sea, de... No, no partidos Sino de... ¿Cómo se dice? De deportes, eso De no celebraste ese tiempo de deportes Ya si quieren ver uno, pero De videojuegos, ya sea de Clash Royale Con... Ajá, de Clash Royale O de algo así Pues déjenmelo saber aquí en los comentarios Y espero que os haya gustado Denle like, suscribanse En este nuevo video de los días Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!